¡Ay, qué delicioso! ¡Cantamos los tuyos con el tren! ¡Para un creyente es lo que más te ha dado! ¡No me ha hablado que tiene el tuyo! ¡No me ha hablado que tiene el tuyo! ¡Ya así me ha quedado un plato! ¡Si todo mal ande strong! ¡Que la tuya está creada! ¡Si tu raki no se vale! ¡Dónde te reggaeton y jale! ¡Si todo el patrón muy suave! ¡Ojo! ¡Soy por la luz de mal! ¡No a veces tú nadie te dejare! ¡Déjate vacilo! ¡No me ha hablado que tiene el tuyo!